El tesoro de los Quimbayas está compuesto por 123 piezas de oro procedentes de dos tumbas de una necrópolis colombiana de la etnia Quimbaya, que se descubrió hacia 1891 y que Colombia, el presidente de la república, regaló a la reina regente española en 1893. Ese tesoro se conserva y se expone actualmente en el Museo de América de Madrid. Se trata de conocer la tecnología Quimbaya, la tecnología metalúrgica Quimbaya, que es muy avanzada, y conocer más a fondo las piezas. Lo que hacemos es, primero, observamos las piezas con lupa binocular, todos los detalles de la superficie que nos dan una información de los procesos de fabricación, de los procesos de deterioro en las condiciones del yacimiento, de los procesos de deterioro por el uso, por el uso de la propia pieza. Y después pasamos a la fase analítica, analizamos la composición química en un acelerador de protones para conocer qué elementos tiene la aleación de metal que se ha empleado. Con todos esos datos, esperamos tener una visión de la tecnología Quimbaya más real y más profunda de lo que se tenía hasta ahora y de sus conexiones sociales y geográficas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!